Bueno, buenas tardes, nos encontramos con la diputada Andrea Naranjo de la bancada de Morena, pues que nos platique acerca de este evento que se acaba de realizar aquí en el Congreso del Estado sobre el tema del cáncer infantil. Muchas gracias, bueno, pues como saben, en días pasados, el pasado 15 de febrero, se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil, de tal suerte que el día de hoy, a manera de sensibilizar, de concientizar sobre esta enfermedad en las niñas y los niños, es que se llevó a cabo esta charla sobre la detección oportuna del cáncer infantil, impartida por el doctor Larios, así que agradezco la participación de quienes el día de hoy vinieron a recibir esta información, sabemos pues que en nuestro estado, alrededor de 12, 20 niños niñas se detectan anualmente con alguna enfermedad relacionada con el cáncer, y bueno, pues el día de hoy nos compartieron información sobre algunos de los síntomas, de los signos, señales que debemos identificar en las niñas y los niños al momento de que presenten alguna enfermedad relacionada con el cáncer. El diputado también nos compartió acerca de una visita que hicieron a los hospitales regionales, sabemos que ha habido unas polémicas por ahí con esos temas, ¿ustedes cómo se encuentran, cómo lo vieron a los hospitales regionales? Bueno, ustedes saben que desde que tomamos protesta, ha sido una de las actividades que hemos estado realizando, estamos fiscalizando los recursos que se etiquetan en los hospitales, específicamente en materia de salud, y bueno, en semanas pasadas, las y los integrantes de la Comisión de Salud y Deporte hicimos una gira de trabajo al Hospital Regional Universitario, en la que nos compartieron los avances del IMSS-Bienestar, y también pues hicimos una verificación de las instalaciones. ¿Qué te puedo decir? Que están avanzando, por supuesto hay áreas de oportunidad, pero en general vemos que hay un tema importante, se está avanzando en el tema de basificación del personal médico, también por ejemplo en el Hospital Regional Universitario se hicieron algunas adecuaciones, el área de medicamentos es un área mucho más amplia, ahí hicimos una parada muy importante para verificar los medicamentos que tenían, su stock, y compartirte bueno que la información que nos dan es que de tener un 14-15% ahora están en niveles mayores al 80-85% de abastecimiento de medicamentos. Al momento te puedo decir que no hemos recibido quejas específicas de que haya algún faltante de medicamentos, y es así, yo lo que les pido es que puedan recurrir con su servidora, y con mucho gusto podemos hacer saber al área correspondiente en relación con lo que haya. ¿A quiénes quieren sacar raja política en ese tema? Pues bueno, tenemos que identificar que hay muchos a quienes todavía les cuesta trabajo entender que hay un antes y hay un después con este nuevo gobierno estatal, que se están dando cambios, por supuesto no ha sido de la noche a la mañana, se está apostando por este nuevo programa de Operación Salud Colima, que incluye la implementación del IMSS-Bienestar, y pues bueno, está tomando su tiempo. Llevamos apenas un año que se hizo esta transición del nuevo gobierno y que evidentemente pues algunas cosas tomarán tiempo. Sin embargo, pues yo rescato esto, el que se están mejorando las instalaciones, no solamente de primer nivel, que son los centros de salud, sino también los hospitales. Está el tema de la certeza laboral con las nuevas basificaciones, y bueno, pues aquí estamos también verificando que el tema de medicamentos y materiales esté al 100%. Gracias, diputada. Gracias a ustedes.